... Son las 10 y 52 minutos de la noche, es la segunda parte de este programa dedicado a ese aniversario del accidente de Angrois y en esta segunda parte vamos a dar voz a algunas de las víctimas de aquel accidente, a quienes lo representan también, pero a quienes nos pueden ayudar desde un punto de vista técnico y experto a explicar qué fue lo que pasó y lo que hemos aprendido a lo largo de este año. Está con nosotros Lidia San Martín, fue víctima de este accidente, es tesorera de una de las asociaciones de víctimas, en concreto de la Asociación de Perjudicados por el Accidente de la Albia. ¿Qué tal Lidia? Muy buenas noches. Y antes de nada preguntarte cómo estás. Mejor, por suerte mejor. A mí me gusta decir que estoy mejor que hace 10 meses, pero bueno, no tan bien como estaba hace 12. Pero bueno, por lo menos mejor y aquí, que es lo que cuenta. Estoy aquí para contarnos. Para contarnos hoy además muchas cosas y para valorar muchas cosas. Está también con nosotros Arturo Domínguez, es portavoz de otra de las plataformas, la plataforma de víctimas Albia 04155. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también el abogado de la plataforma, Manuel Alonso. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas noches. Y José Carlos Fernández, ingeniero técnico de obras públicas, uno de los grandes conocedores del tren en nuestro país y en concreto aquí en Galicia. A mí antes de nada me gustaría preguntarles, tanto a Arturo como a Lidia, cuál es la valoración que hacen de esto que ocurría ayer. Ese es el presidente de la Junta. Se faga un homenaje de toda Galicia as víctimas do accidente ferroviario de Angrois. E tamén que toda Galicia faga un recordo para todas as mulleres e todos os homens que responderon con comportamento exemplar o que Galicia reclamaba. A Galicia solidaria que asombrou a todo mundo merece tamén a máxima distinción do noso povo. Creo que falo en nome da inmensa mayoría dos galegos e das galegas que esta distinción é a que nunca queríamos ter dado. Esta misma mañana he tenido oportunidad de hablar con Arturo en Radio Voz y decía que no quieren medallas ni reconocimientos, lo que quieren es justicia. Y esta tarde conocíamos una carta abierta que la plataforma ha enviado al presidente de la Junta para decirle que responda a una serie de preguntas y que se deje de conmemoraciones. Lo primero es agradeceros en nombre de la asociación que nos diera la oportunidad de expresar nuestras opiniones, que es muy importante, y que lleguéis por favor en esa línea de investigando y ayudando a esclarecer la verdad. A lo que ha dicho el presidente, si rechazamos de pleno las medallas, las medallas son para los héroes y la gente que realmente ese día actuó y ayudó a salvar muchas vidas, que son los de Angrois y toda la gente que colaboró, y estamos encantados de que les den las medallas a ellos. Pero nosotros no queremos ninguna medalla. Nosotros lo único que hicimos fue montarnos en un tren que no cumplía la normativa. Y ese fue el único error nuestro. Por eso rechazamos de pleno las medallas. ¿No acudirán a recogerla? No, no. Lidia, yo no sé si en su caso, en el caso de la asociación, tiene una opinión tan radical al respecto. No, yo por lo que he hablado con Cristóbal, que es el presidente de la asociación, yo sí que es verdad que cuando he dado cualquier tipo de opinión o de comentario, lo hago como afectada particular, no en nombre de la asociación. Para esto sí que es cierto que me he puesto en contacto con Cristóbal, con el presidente, y desde la asociación no se va a rechazar ese tipo de medalla. Es decir, yo en esto coincido con él y considero que es un reconocimiento que hacen los gallegos, no el gobierno de Galicia, sino los gallegos, pues a toda aquella gente que colaboró para que nosotros estemos hoy aquí, yo en particular, y hablo en primera persona, y un poco, pues bueno, a todas las víctimas y a toda esa gente que nos subimos ese día en ese tren y que, bueno, pues es que de una forma u otra estuvimos involucrados en esa tragedia. Sin connotaciones políticas y sin nada más. Es decir, es un reconocimiento que los gallegos hacen, pues como se le hace a Rey, al Papa, o tantas otras personas que se les ha dado. Obviamente todo lo que han hecho los políticos hasta la fecha, pues es, bueno, llamativo, pero para una cosa buena que hacen, y no los políticos, sino, yo repito, ese es el parecer de la asociación y yo coincido con ellos, sino es el pueblo de Galicia el que entrega esa medalla. Y yo como gallega no me voy a, obviamente, a negar a ningún tipo de reconocimiento que se haga. Bueno, decíamos que desde la otra asociación, desde la plataforma que representa hoy aquí Arturo, han enviado esa carta abierta al presidente de la Junta que queremos también compartir con ustedes. Usted, su gobierno y su grupo parlamentario, todos del Partido Popular, se han negado reiteradamente a que tanto en Galicia como en Madrid se celebre una comisión de investigación parlamentaria para que se depuren responsabilidades políticas. ¿Recuerda usted cuántas veces algunos grupos de la oposición, como el BNGA o AGE, le han solicitado dicha comisión o ya ha perdido la cuenta? ¿Se ha leído usted los informes periciales independientes que obran en la causa judicial, gran parte de cuyo contenido se ha publicado en los medios de comunicación, sobre los incumplimientos constantes de la normativa ferroviaria por parte de ADIF, Renfe y el Ministerio de Fomento? Pero de todo ello lo que nos parece indignante es que usted se preste a protegerse de nuestras críticas, escondiéndose tras el reconocimiento a la gran humanidad demostrada por los vecinos de Angrois y de todos los profesionales que nos ayudaron. Es difícil para nosotros entender qué pretende con estos actos, porque si verdaderamente tuviera un mínimo interés y preocupación por las víctimas y sus familias, lo que haría sería ayudarnos a saber la verdad y a buscar a todos los responsables políticos de la tragedia, aunque sean de su partido, que paguen por su irresponsabilidad y que jamás vuelvan a ocupar puesto alguno en las instituciones que pagamos todos los ciudadanos. Deje las conmemoraciones para otro momento. Las víctimas y familiares lo que necesitamos y exigimos es saber la verdad, que se depuren responsabilidades y se honre a los que ya no están, porque hace un año se permitió que un tren les arrebatara la vida. Y queríamos compartirla porque hay algunas de las cuestiones que plantean con las que queremos abrir también debate. Y a mí me gustaría preguntar en primer lugar a Manuel, como abogado de la plataforma, si consideran que se está ocultando parte de lo que aquí ocurrió, en primer lugar negándose a poner en marcha esa comisión de investigación parlamentaria en el Congreso, de la que antes hablábamos con nuestros diputados, y por otra parte a través de este proceso judicial que ahora mismo está cargando las cintas en el ADIF, pero que ha tenido un cambio de juez por el medio y que se prevé que se siga prolongando. Efectivamente, digamos que hay dos ámbitos que están claramente diferenciados. Yo sobre la intervención de las personas que han intervenido anterior parte del programa, sí quisiera decir, y se evidencia, que los partidos políticos, en este caso los dos mayoritarios, los quieren tapar, porque los dos han tenido responsabilidades en este asunto, unos en la fase inicial del proyecto, esa modificación que hubo del proyecto, el Partido Socialista en este caso, y luego posteriormente el Partido Popular, puesto que ellos podían haber revisado esos sistemas y podían haberlos modificados. Las declaraciones de hoy mismo aquí en este plató de Celso Delgado han sido muy claras. No terminan de reconocer que ha habido deficiencias, hasta en dos ocasiones se ha insistido que no había deficiencias, simplemente que había falta de seguridad. O sea, no se ha reconocido esa falta de seguridad. Dicen que se pueden hablar unas medidas, mejorar medidas, pero nunca se ha reconocido, ni por parte del Partido Popular ni por parte del PSOE, que esa falta de seguridad. También la persona que ha intervenido en nombre del Partido Socialista se basa en el informe de la CIAF. Para nosotros el informe de la CIAF es un informe de parte, porque ese informe que viene del Ministerio de Fomento realmente apoya toda la tesis de Adif, toda la defensa de Adif. ¿Y qué hacen? Vuelcan toda la responsabilidad exclusivamente del maquinista. Por parte de este letrado nunca se va a negar esa responsabilidad por parte del maquinista. Pero ahí no acaba la investigación. La fase de instrucción, hay varias líneas de investigación abiertas que son las que hay que seguir y hay que buscar los responsables. Para eso estamos en una fase donde se tienen que traer todas las pruebas, buscar las pruebas, para ver a qué personas se llevan ante un juez para ser juzgadas. Es muy significativo que por dos veces el juez Alaez ha imputado a la cúpula de Adif cuando se realizó la modificación en el proyecto, que ahí es donde viene uno de los mayores defectos de seguridad, que es lo que ha provocado este accidente, aparte de la responsabilidad que pueda tener el maquinista y aparte de otras líneas de investigación que tenemos abiertas. Pero es evidente que ellos tratan de ocultarlo desde el ministerio y por parte de Adif. Bien, a nivel particular, que eso no voy a entrar, cada una de sus defensas, porque estas personas cuando han sido citadas a declarar, se han acogido a su derecho a no declarar. Yo como letrado nunca voy a criticar esa actitud. Pero si desde el ministerio, a los representantes al menos de mi plataforma, así se les prometió que iba a ver, se iba a arrojar toda la luz posible, como ha dicho ahora mismo la representante del Partido Socialista. Cosa que no está habiendo, porque ese negarse a declarar, ese recurrir las imputaciones, a nivel particular como los letrados de ellos a nivel particular me parece perfecto, pero por ejemplo el ministerio fiscal que recurra esa imputación en una fase de instrucción, que ese auto de 9 de mayo de 2014, que está fundamentado tal y como pidió la audiencia provincial en un primer momento, que hubiera una base técnica, ya la hay, la base técnica, ya hay unos informes periciales públicos, aunque sean preliminares, sí que evidencian que había unas deficiencias, tanto a nivel técnico, que se tienen que investigar. Y es que la línea a seguir es la que ha marcado el juez Aláez. Hay que citar a estas personas como imputados, porque no se les puede, yo entiendo, hoy mismo han notificado a la audiencia provincial, que para el día 18 de julio tenemos la desviación y votación y fallo de esos recursos. Nosotros esperamos que se mantenga y se ratifique ese auto y que estas personas vengan a declarar, y que declaren, por supuesto se pueden acoger a su derecho a no declarar, pero algunas de estas personas todavía siguen en la DIF, y desde la DIF se nos prometió transparencia, y dos de ellos pertenecen a los sindicatos, no está habiendo esa transparencia, se están intentando de ocultar, obviamente ellos conocen su responsabilidad, y aquí la responsabilidad puede llevar penas de prisión, y entendemos, como letrado el primero, que se acojan a ese derecho. Pero se está, digamos que, ya no solamente ocultando la verdad, sino se está tratando por parte de los dos partidos, y por parte de las defensas, y por parte del Ministerio Fiscal, volcar exclusivamente toda la responsabilidad en el maquinista, cerrar la investigación, se nos insiste mucho en por qué no hemos firmado los finiquitos, por qué no cobramos. Eso se nos ha reiterado, tanto en el juzgado como en el Ministerio Fiscal, y se nos siguen mandando cartas a nivel particular, aquí hay dos víctimas, a lo mejor alguno de ellos ha recibido o tiene conocimiento de esas cartas que reciben por parte de las compañías, ofreciendo ya esas cantidades de dinero, cosa que está conforme a ley. Pero digamos que estamos a los albores de la investigación, todavía queda mucho por saber, tenemos que saber quiénes van a ser los responsables civiles finales. Por tanto, entendemos que no se debe precipitar en ese caso, la comisión, yo desde luego no tengo ninguna confianza en ella, viendo el informe de la CIAF, que para mí es un informe de parte, no confío que en esa comisión vaya a salir nada nuevo de lo que nosotros esperamos, y sí confío mucho más en la investigación judicial. José Carlos, ¿para qué sirve la CIAF órganos que se van poniendo en marcha también, subcomisiones como esta, a la hora de esclarecer lo que pasó? Bueno, vamos a ver. Lo digo porque dice Manuel que él no confía en un informe de la Comisión de Investigación Ferroviaria, porque entiende que es un informe de parte, depende de fomento. Yo estuve en estos mismos estudios en enero, creo recordar, y ya dije que yo tampoco confiaba. No porque los integrantes no sean personas que tengan una formación adecuada, sino porque la propia forma de constituir esa comisión por parte del Ministerio de Fomento, digamos, desagredita su independencia. La comisión que puede, digamos, sacar a la luz todo lo que haya, que pueden ser cosas buenas, malas o regulares, tiene que estar formada por personas que no hayan sido parte, porque en este momento son jueces. Entonces, quien ha trabajado en una empresa 15, 20, 30 años, ha adquirido una gran experiencia, pero inevitablemente está marcado por la política de esa empresa, probablemente esté agradecido a su empresa, que le ha dado trabajo, probablemente tenga compañeros a los que puede perjudicar o defender. Entonces, es muy difícil que al 100% nos podamos creer el conjunto de conclusiones que tal, pese que, como digo, son técnicos probablemente incuestionables, tendrán unos currículos maravillosos, pero la mujer del César debe parecerlo. ¿Es segura nuestra red ferroviaria? Bueno, yo en principio quiero pensar que sí, porque yo la uso con frecuencia. Yo vengo a Galicia a lo mejor unas 15 o 20 veces en el año, en distintos trenes, de día, de noche, y si no tuviese esa confianza en la seguridad, pues no la utilizaría. Pero además viajo a otras áreas de España, Cataluña, Andalucía, Valencia últimamente, que también es posible, y en principio me siento seguro, en el sentido de que, tal y como está concebido el servicio, detrás de los maquinistas están los medios técnicos que garantizan que el posible despiste, el posible, en fin, desvanecimiento, o, pues, un error, pueda haber una negligencia de un maquinista, pues, lógicamente, cuando se habla de líneas de alta velocidad, nunca, nunca los viajeros van en manos del tren. Esto es importante decirlo, yo le voy a hacer aquí una propaganda a los trenes de alta velocidad, pero es que estoy convencido, porque así es como se funciona en otras partes del mundo. O sea, en Japón, estaba comentando ahora con un compañero, hace, este año vamos a cumplir, van a cumplir 50 años de funcionamiento de los trenes de alta velocidad. Tiene una densidad de líneas para lo que es el tamaño del país y unos volúmenes de tráfico, pues, del orden de 20 veces los que hay en España. De hecho, han transportado, en estos 50 años, más personas, más viajeros, que toda la población mundial, o sea, más de 5.500 millones. ¿Cuál es el balance? Cero accidentes, cero víctimas. Si vamos a Francia, que lo tenemos ahí al lado, pues, también tiene una red, más o menos, un poco inferior al tamaño de la nuestra, pero también con seis o siete veces la densidad de tráfico, sobre todo en el número de viajeros que tenemos aquí en España, y la experiencia, después de 33 años, que se cumplirán este año también, pues, son cero accidentes, cero víctimas. Entonces, a mí me da confianza la alta velocidad. ¿Por qué? Porque en España tengo que pensar que los trenes de alta velocidad tienen las mismas garantías, las mismas condiciones, y no voy en manos de un maquinista. Voy en manos de unos sistemas que, precisamente, toda la normativa europea, adoptada, lógicamente, por España, obliga a instalar. Por un motivo. Porque es bueno recordar que a 200 kilómetros por hora, que era como inició la alta velocidad en Japón, a 200 kilómetros por hora, en un segundo se recorren 55 metros. Pensemos. Y un kilómetro se recorre en 18 segundos. ¿Eso qué significa? Que el ser humano, si tiene que ir pendiente de las señales, de interactuar con los mandos, lo que sea, o sea, por encima de esas velocidades, realmente, el hombre no es capaz, y así lo contempla la normativa, de que todos tienen que tener unos mecanismos, unos sistemas, no de respaldo, sino que realmente se convierten en los principales, en donde el maquinista pasa a ser casi casi un segundo plano. Entonces, ¿son seguros o no están? Sí, sí, totalmente seguros. Lo que pasa es que aquí en España, en Galicia, en el día 10 de diciembre de 2011, se vendió una línea de alta velocidad, yo tengo aquí el recorte del ministerio, si hace falta lo ponemos, pero creo que ya lo puse en enero, donde el ministro de turno inauguró una línea de alta velocidad. Por tanto, yo me tuve que creer que había 87 kilómetros dotados de vía y de instalaciones de seguridad que iban a permitir en todo el recorrido tener los trenes controlados. Sucedió que tuvieron a los 24 horas de producirse el accidente, salió un señor del ministerio a decir que no, que la línea de alta velocidad. Pues, esa es una explicación política, porque hay otras explicaciones políticas que no han salido y que probablemente no las saque el juez a relucir. Me gustaría que pudiésemos charlar también en esta noche con José Enrique Villarino, es economista y consultor especialista en transporte, miembro también del Foro del Transporte y del Ferrocarril. Ha escrito numerosos artículos e informes y presentado numerosas iniciativas al respecto de esta cuestión. Y me voy a quedar con un titular que lanzaba unos días después, tan solo unos días después del accidente Fomento y en Redfe siguen sin explicar por qué no se activa el sistema ERTMS en los trenes Salvia en el tramo Ourense-Santiago. Está con nosotros al otro lado del teléfono José Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Usted se lo preguntaba tres días después del accidente. ¿Un año después cree que se ha dado algún tipo de explicación clara a qué fue lo que falló? Pues no, realmente tengo que decir que no. Al único que se atiene la ministra y los responsables del Ministerio de Fomento es a decir que la investigación en curso judicial y el informe de la CIA pues serán los que establecerán los hechos. Pero para mi punto de vista pues existe una concatenación de hechos que un poco explican, no justifican, pero si explican pueden explicar el accidente. Lo que los medios de comunicación y lo que el Ministerio y lo que todo el mundo piensa y lo que quizás todo el mundo dice es la culpa ha sido del maquinista como primera razón. Esta es una conclusión que la propia CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha puesto de manifiesto, ha dicho no, no, el accidente, el culpable del accidente, es decir, el responsable del accidente ha sido el maquinista que efectivamente pues entró a una velocidad fin de vida en una curva. Yo creo que los hechos no son así, hay que remontarse a una cadena de circunstancias que son las que explican el accidente. Y brevemente diré, el primer eslabón de la cadena es una decisión política, es una decisión política del ministro de turno entonces, el señor Blanco, que toma la decisión de vender a los gallegos de que en Galicia ya existe y ya ha llegado la alta velocidad cuando eso es una falacia porque lo que ha llegado es un tren que viene dando saltos y por así decirlo tumbos desde Madrid a Galicia y que después recorre en Galicia un tramo de alta velocidad que resulta no ser de alta velocidad. El segundo eslabón de la cadena es que después de esa decisión política se decide cambiar los proyectos de infraestructura de esa línea. Entonces, para ganar tiempo efectivamente pues lo que iba a ser una línea de alta velocidad se convierte en una línea que ya no es de alta velocidad. Había que hacer unas rectificaciones de las curvas con unos nuevos trazados que no se hacen, había que equipar la vía de unas instalaciones que no se equipan, etcétera, etcétera. El tercer eslabón de la cadena es que efectivamente no se cumplen los planes que habían previstos por razones de tiempo y por razones políticas. El tercer eslabón de la cadena es poner en circulación sobre esas infraestructuras unos trenes albia que son unas modificaciones del propio tren talgo de la serie 130 que efectivamente deja bastante que desear desde el punto de vista de la dinámica de circulación sobre la vía. Es un tren al que se le añaden dos furgones uno detrás de la locomotora y otro en cola que desestabiliza por así decirlo la versatilidad que tenía y la adaptabilidad que tenían los trenes talgo a las curvas y que además es un tren que tiene tres centros de gravedad a tres alturas distintas con lo cual ese tren se convierte de alguna manera un poco en un ataúd rodante la cosa no es tan así pero efectivamente es un tren que se ha puesto sobre la vía vulnerando una serie de requisitos técnicos que no deberían de haberse vulnerado y el cuarto eslabón de esa cadena de despropósitos pues es efectivamente el no dotar a esa vía que se había pregonado como una vía de alta velocidad y que resulta no ser de alta velocidad de las instalaciones adecuadas efectivamente estaba desactivado el sistema RTMS hasta un punto determinado antes de entrar en la curva que de existir activado ese sistema pues posiblemente no se hubiera producido el accidente y después también pues efectivamente la curva no estaba bien señalizada con unas balizas ASFA que pasarán un sistema ASFA como era el que tenía discreto un sistema ASFA constante donde se fuera adaptando el tren a las circunstancias de la vía el último eslabón el último eslabón de estos despropósitos es el maquinista es decir la mala suerte que tuvo el maquinista de efectivamente despistarse y a través de ese despiste producirse el accidente pero el maquinista es el último de una cadena de fallos y de errores y cuando lo que se está diciendo hoy en día no se pone al maquinista como el primero en la causa del accidente el maquinista en el juicio es el último en la causa del accidente perdone que me haya extendido quería hacerle una última pregunta porque ha expuesto usted todos esos puntos y esos eslabones que ha venido explicando desde que se produjo el accidente me gustaría saber una última cuestión que es una de las preguntas que todo el mundo se hace si esos eslabones se hubiesen elaborado de otra manera quizás más técnica hablaba usted de una decisión política estaríamos hablando de otra clase de accidente no voy a decir que el accidente se podría haber evitado que por cierto lo dijo el presidente de esa comisión de investigación en el congreso de los diputados pero habrían cambiado las tornas en un accidente como este bueno sí yo creo que yo creo que la decisión política en la decisión política de trastocar todos los procesos naturales o todos los procesos normales que tiene la puesta en servicio de una línea ferroviaria y de una línea ferroviaria en este caso de alta velocidad se han trastocado y se han trastocado por una decisión política de no existir esta decisión política yo creo que no se hubiera producido el accidente con esa idea terminamos José Enrique Villarino gracias por estar con nosotros muy bien gracias a ustedes buenas noches a lo largo de todo este año a medida que íbamos conociendo informes como estos a lo largo del año pues conocíamos ese informe del jefe de maquinistas de Urense posteriormente un informe lo citábamos antes del año 2002 que hablaba de curvas parecidas de zonas parecidas yo no sé en el proceso de recuperación de un accidente de estas características ¿cómo influye saber todo esto? pues sin duda es terrible ¿no? al dolor que se une de todo el sufrimiento lo único que queremos nosotros es verdad, justicia y reparación y por ese orden entonces yo creo que no hay que olvidar que Renfe y Adiv son empresas es una empresa de transporte pública que su único objetivo es llevar a los pasajeros a destino y ha fallado y entonces por eso como los cargos de Renfe y Adiv son cargos políticos lo nombra el Ministerio de Fomento lo que queremos es que se depruden responsabilidades políticas que las hay están hablando aquí unos técnicos que son gente experta y no unos políticos que hablan de oído entonces exigimos eso desde el principio y nos damos cuenta que para saber la verdad que es lo más importante luego vendrá la justicia y la reparación para saber la verdad vemos que continuamente no quieren esa comisión de investigación nos venden una subcomisión de investigación cerrada que no podemos actuar y no quieren hacer una comisión de investigación parlamentaria que se la merece es el accidente más grave en los últimos 70 años ha habido 80 fallecidos 140 heridos gravísimos y que nieguen eso nos parece lo peor indignante a las víctimas y que ahora quieran recompensar con una medalla a las víctimas que no hemos hecho nada no tenemos ningún mérito los héroes son las personas que nos ayudaron que sin duda tendrán nuestro reconocimiento siempre pero no a nosotros luego vamos a verlos también pero Lidia me gustaría saber cómo en todo este proceso y en este año ir conociendo todos estos detalles o quizás las dudas que se generan acerca de la seguridad o si podría haber evitado un accidente tan grave pueden afectar a este tiempo de recuperación sí y no digo sí porque bueno al final es una tragedia lo que sufres y no cabe duda que de un momento a otro tu vida se queda en stand-by se queda truncada de alguna forma hasta que la vuelves a recuperar que es como me pasa a mí por ejemplo y no si haces como yo que intento mantenerme virgen entre comillas en todo este procedimiento es decir yo considero que donde se tienen que depurar y hablo particularmente y no en nombre de la asociación lo vuelvo a repetir por si acaso yo creo que donde se tienen que depurar responsabilidades es a nivel judicial a mí me parece muy bien que se investiguen y que los políticos que tengan que caer hablando vulgarmente que caigan pero a mí hoy por hoy la verdad es que me da igual si tenían que haber dimitido tenían que haberlo hecho hace un año como pasa en otros países Estados Unidos en cualquier otro país de la Unión Europea por ejemplo simplemente por poner un ejemplo a mí lo que me interesa es la parte humana dónde quedan las víctimas dónde quedan los familiares algún político se preocupó político porque es lo que estamos hablando es lo que se está centrando un poco esta mesa de debate por lo que estoy viendo algún político se preocupó durante todo este tiempo de dónde estaban las necesidades de los afectados de las víctimas de estos 140 heridos que quedamos de la atención psicológica de los familiares que habían perdido a alguien en ese tren no nadie entonces bueno está muy bien que se depuren responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir pues que dimita a quien tenga que dimitir pero a mí lo único que me interesa es que realmente se esclarezca la verdad a nivel judicial que realmente en este país y ya lo decía ya la revolución francesa en su momento con la separación de poderes era lo que se intentaba que cada uno de los poderes del Estado fueran independientes yo lo único que pido a nivel particular y la asociación también lo hace en este caso coincidimos es que judicialmente sean totalmente independientes que se llegue a imputar a quien se tenga que imputar y en el momento procesal oportuno pues si hay que declarar culpable algún alto cargo o no de Adif o del gobierno o algún político que estuviera en su momento o expolítico pues que se haga que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar y que esto no vuelva a ocurrir pero vuelvo a repetir más desde la parte humana es decir a mí ningún político va a venir a quitarme el año de calvario que llevo igual que a mí el resto de afectados y cuando tú te enfrentas con 30 años a una vida totalmente independiente y de repente te encuentras en una silla de ruedas no es fácil entonces creo que lo mejor o para menos para mí lo fue fue apartarme de todo este tipo de información e intentar seguir adelante y crear una coraza como tú decías bueno decía Arturo hace un instante que quizás a la gente a la que hay que reconocer verdaderamente fue a toda la gente que ayudó en aquella noche y en las horas posteriores hablábamos de los vecinos evidentemente pero también de todo el personal desde los psicólogos hasta protección civil la policía o incluso pues todos los médicos que acudieron voluntariamente aunque no estuviesen de turno vamos a ir por partes y nos vamos a acercar en primer lugar al barrio de Angrois llegamos a Angrois donde los mensajes en el puente recuerdan que un año es poco tiempo para olvidar muchos no quieren ni vernos están hartos de los medios de comunicación Carmilla ven aquí nadie quiere nadie quiere hablar venga gracias Dolores es vecina de una parroquia cercana pero pasea mucho por Angrois aquí en este banco le gusta pasar las tardes disfrutando de la conversación de los vecinos aunque cada vez hay menos con los que intercambiar dos palabras no veis antes ninguna ¿antes sabía o qué? si cuando fue al accidente sabía que había montos de gente venían a preguntar pero ahora no ve nadie quien sabe si eso también es culpa nuestra en el bar su dueña no quiere hablar a cámara pero nos conmueve la amabilidad con la que nos trata asegura que muchos vecinos la llaman para ver si ya no hay cámaras de televisión cerca antes de salir de casa es casi imposible contener la emoción cuando nos cuenta como los supervivientes entran en este bar buscando a sus rescatadores escenas que a ella le impiden pasar página Santiago viene a veces hasta esta verja para ver los mensajes que va dejando la gente bajé de aquí porque me dio la vista la última pancarta que hay y le voy a ver de quién es pero alguno es muy doloroso claro depende todo de la familia del accidentado Andrés no necesita ver estos objetos para emocionarse las imágenes de aquel día son difíciles de olvidar se había un rapaz tirado una vía por donde saliría aquel rapaz por donde él saliría que después estaba en el medio de los muertos salía abajo imágenes que muchos preferirían no haber visto Gerardo nos describe cómo ha sido este año un año en el que los vecinos se acuerdan también de las promesas incumplidas para hacer y poner en marcha la construcción de esa nueva área de ocio el antiguo campo de la fiesta pues queda marcado por una tragedia y queda marcada por una memoria que no queremos recordar pero la realidad es esta Manuel nos enseña dónde estaba antes el palco de la música ahora no hay ni eso se ha olvidado o para música o campo para música ha olvidado las cosas no se falan como se o no se tiene como se hace obras sin hacer e indemnizaciones sin pagar las víctimas siguen peleando por su derecho a una compensación hay una piscina mía ahí arriba y ahora pasa nueva no puedo trabajar ni siquiera me cuaren un beso y así sigue la vida en Angrois donde Dolores volverá a sentarse en uno de estos bancos y donde Santiago volverá a bajar a este puente a ver los nuevos mensajes que peregrinos curiosos y familiares dejan un mensaje de recuerdo porque olvidar será imposible hay una parte de recuperación evidente también en el barrio que es necesaria en un trabajo a que les ha servido también el silencio en el que han vivido durante estos meses nos decían esta mañana también los vecinos que bueno estas últimas semanas notaban como más presión también evidentemente se acerca esa fecha y es normal pero hablaban los vecinos también de reparación de la necesidad de haber ido aprendiendo algunas cosas y es la pregunta que quería hacer también que es lo que hemos aprendido porque enseguida veremos también lo que nos han dicho y nos ha sorprendido los bomberos de Santiago pero Manuel con respecto por ejemplo a las indemnizaciones a la necesidad de reparación ¿qué camino lleva todo este proceso? hombre vamos a ver por parte de las compañías que ya sí que están directamente implicadas por la imputación que es más que evidente del maquinista por parte de ellos se están haciendo ofrecimientos el seguro obligatorio ya se han pagado a casi todas las personas los primeros gastos hospitalarios gastos de transporte a sus familias se están haciendo ofertas ya se han consignado cantidades pero tanto la plataforma a la que yo represento como a la otra asociación a PAFAS de momento es un tema que no hemos dejado en un segundo plano yo vuelvo a insistir en que tenemos que seguir avanzando en la investigación porque esa responsabilidad civil no solamente va a llegar a Renfe porque el maquinista pertenecía es un trabajador de Renfe nosotros entendemos y porque la intervención que ha hecho el señor que ha intervenido por teléfono Villarino ha parecido perfecta desde el punto de vista técnico todos esos motivos el que no haya conocido el procedimiento quizás desde su casa o desde fuera pensando en que el AVE digamos que ha sido la joya de la corona aquí en España en cuanto al transporte todas esas deficiencias están constatadas en el procedimiento a nivel técnico por parte de los peritos se han puesto en evidencia nosotros a lo largo de la investigación de la instrucción tomando declaración a personal de Renfe y a personal de Adif se han quedado en evidencia cosas que hasta nos asustaban a nosotros yo utilizo frecuentemente el AVE y ahora te entran dudas porque tal y como ha dicho y todas estas lo que ha dicho el señor Villarino se recoge todo y cada uno de esos motivos en el auto del juez Alaez que ha sido recurrido por el ministerio fiscal y que estamos pendientes de ese recurso entre esos los primeros motivos el cambio del proyecto el juez Alaez lo dice o bien por motivos comerciales o por motivos políticos ese cambio es objetivo es un tema que no se puede discutir también antes se apuntaba que por parte de Adif en un primer momento se negó que fuera alta velocidad y eso en ese momento quizás pasó un poco por alto pero sí tiene una relevancia jurídica muy importante a nivel de las consecuencias que podían conllevar ese cambio de proyecto conllevó un descenso en la seguridad alarmante y es que en esa vía no toda ella estaba dotada del sistema MRTS del que se ha saludado anteriormente y eso lo que implica es que esa línea ya no es de alta velocidad porque están obligados a que ese sistema esté implantado en toda la vía y justo se produce el accidente en el sitio donde no está implantado ese sistema pero tanto técnicos como de Adif tanto técnicos de Renfe los políticos que han estado hoy aquí siguen negando que no había deficiencias en seguridad cuando desde el minuto uno es decir cuando se inaugura esa línea ya había de por sí una deficiencia en la seguridad al menos en cinco kilómetros de esa vía justo no se produce el accidente si seguimos avanzando en la investigación hay una persona que para mí es muy importante en esta investigación que pertenece a Renfe el señor Mazaira que envía un correo electrónico aquí se produce en todas las líneas de investigación digamos que una de las partes de la prueba son por los correos electrónicos y además en ambos casos se producen ciertas digamos cosas un poco cómicas porque el señor había perdido este correo se lo pide como amigo a la persona se lo había remitido y este lo busca se habían formateado los ordenadores y se había perdido ese correo al final ese correo aparece y ese correo lo que lleva es que esta persona en uno de los primeros viajes ya con pasajeros detecta unas deficiencias de seguridad alarmantes y pone un correo a su superior ese superior ese correo lo lleva a una comisión que se reúne cada 15 días sobre seguridad pues bien a esa persona se le pregunta se le interroga sobre qué es lo que ocurre en esa comisión en el punto 11 se lleva en el orden del día y no se trató nunca ese tema nunca se trató ¿por qué? porque ese día no asistieron los de infraestructuras a esa reunión y ahí se quedó el tema pero ya una persona de Renfe detectó ese problema pero eso nos llevó a otra siguiente pregunta y es oiga y usted no hizo esos viajes antes de que estuvieran los pasajeros y es que como se adelantó el proyecto y se obtuvo que ajustar muchas agendas aquí en Galicia para adelantar ese proyecto por motivos electorales prácticamente no hay viajes de prueba en ese recorrido y eso es así y eso está ahí está aprobado documentalmente y ahí lo ha llevado el juez Alay bueno serían cuestiones en las que podríamos profundizar probablemente durante horas pero nos vamos a quedar sin tiempo y les decía que quería hablar también de un balance que han hecho o mejor dicho que no han hecho nos cuentan los bomberos de Santiago un año después nos han explicado que todavía no han tenido tiempo para sentarse y ver cómo se actuó en aquella noche y si todo lo que se hizo fue lo correcto es el mismo turno que el 24 de julio respondió a la llamada del 112 nos estaban comunicando pues que que las vías del tren que estaban habiendo explosiones que no estaban muy seguros de lo que era a priori no se podían imaginar lo que se iban a encontrar y justo cuando llegamos allí pues ya aquí era de Artesco había un montón de polvareda en el ambiente y fue bajar y ya encontrarte el primer vagón allí arriba en la plaza que te descoloca un poco como no sabes un poco aún por dónde aparece eso enseguida llamaron a los refuerzos pues primero alertar a la centralita a la central de lo que estaba viendo en ese momento y que me avisara todos los medios disponibles que había el resto desconocido por todos también ellos sufrieron las secuelas de lo vivido en las vías del tren vimos imágenes que yo espero no volverlas a ver nunca más los días siguientes es una fase de asimilación que realmente no asumes lo que ha ocurrido porque es como el escenario de una película un año después poco se ha aprendido aquí estamos un poco como si nos diera miedo estudiarnos a nosotros mismos yo creo que es bueno es productivo y te fortifica para el día de mañana puedas actuar con una mayor firmeza a principios de año expertos suecos vinieron a Santiago a conocer el operativo de emergencia del día del accidente paradójicamente el dispositivo que participó todavía no se sentó a evaluar fallos y errores estamos preparados para lo peor pero lo peor está por llegar aunque estemos preparados lo peor no sabemos cómo va a venir entonces bueno pues porque no nos sentamos ya poco después de la catástrofe los bomberos de Santiago hicieron un informe criticando la ineficacia de la esencia galega de emergencias el puesto de mando de la Junta tardó en llegar hubo problemas de comunicación y un helicóptero no pudo despegar por estar averiado eso se suma a la decadente situación que vive el parque en este momento tenemos vehículos con 34 años en servicio son vehículos que no tienen condiciones de seguridad adecuadas que están pasando el ITV muy raspados sin olvidarnos del personal cada vez son menos y la media de edad está en 47 años no se han repuesto bomberos aquí desde el año 2005 creo recordar el último bombero que entró fue en el año 2005 este parque se está quedando sin gente el año que viene se jubilarán seis personas y nada parece indicar que se vayan a convocar oposiciones es decir que han venido a conocer los dispositivos de seguridad desde otros países pero aquí en el caso de los bomberos por ejemplo ni siquiera se ha hecho un balance oficial de todo lo que ocurrió aquella noche nos hemos pasado de tiempo pero si me gustaría tener una última conclusión ¿se ha aprendido algo? pues quizás se aprenda a sufrir mucho y mucho dolor y sobre todo eso luego encima cuando quiere saber la verdad porque mucha gente actúa como mi compañera que prefieren no saber nada y pasar página pero bueno mucha gente quiere saber la verdad y entonces ¿qué pasa? que la gente quiere saber la verdad cuando intentas profundizar en esto y te encuentras que van a la cúpula y no quiere declarar los políticos no quieren hacer las comisiones quieren ocultar cosas hablas con los técnicos y con los expertos y te dicen que el accidente se podría haber evitado que es lo más grave de todo se podría haber evitado pues entonces a ese dolor se une una rabia muy grande y unas ganas de seguir luchando y hacer justicia para honrar a todas las víctimas y no dejarlo en saco roto toda esa gente que murió ese día bueno como decíamos sin duda esto podría dar para mucho más Lidia ¿quiere añadir algo? muy brevemente sí, sí no simplemente quería matizar las palabras de mi compañero es decir yo si intento como afectada pasar página obviamente esto no se pasa página se aprende a vivir con ello en ningún momento creo que yo he dicho creo que se ha malinterpretado que haga oídos sordos lo único que yo demando es que judicialmente se investigue yo soy abogada y por deformación profesional quizás creo que en el único estamento que confío es en la vía judicial ello no quiere decir que yo haga como que no ha pasado nada yo el 24 de julio viajaba en ese tren y yo obviamente quiero que pague no económicamente sino penalmente que pague quien tenga que pagar lo que sí que considero es que la vía adecuada y es opinión particular es la judicial simplemente eso y me gustaría seguir confiando en aquello que me enseñaban en la facultad que teníamos una de las mejores instituciones de justicia del mundo ¿no? de verdad que me gustaría creer que eso es cierto hoy por hoy lo dudo esa es la reflexión con la que vamos a terminar les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros a los cuatro ayudándonos a comprender un poco más un año después qué fue lo que pasó en aquel accidente y lo que hemos aprendido del mismo hoy no nos vamos con cine nos vamos con un recuerdo buenas noches ¡Gracias! 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 Just a fickle as a feather in a stream Honey, I saw love, you see it came to me It put its face up to my face so I could see Yeah, then I saw love, it disfigured me Into something I am not recognizing I see the cage it called I said come on in I will not open myself up this way Now lay my face to the soil And on my teeth to the sand I will not lay like this but days now upon you You will not see me fall You'll see me struggle to stand To be acknowledged by some touch from his love You see the cage it called I said come on in I will not open myself up this way And I will noture that I will not see you A kill between our children and the Jake Hawkins Are our best friends and sisters Over the jungle You see To beración of the city I will not beibe To beconfled in a paradise